Tratando de arreglar el trabajo de artes de mi hermano. Estaba tan feo que la profe pidió hacerlo de nuevo. Pero yo le vi esperanzas. Tenían que hacer en graffiti con su nombre. Así que le hice ladrillos de fondo. Y lo mandé a él a pintarlos. ¡Ay, me estresó! ¿Lo que le enseñas a hacer? ¿Lo que hace? Ya listo el muro de fondo. ¡Ey, metí el pincel en mi tecito! Bueno, será Pou. Poniéndole Flau. Ojo que yo solo le hice los ejemplos. Después él pintó solito. Y fin. Profe, esperamos ese 7 por paciencia.